No es una buena noche para marcharte Tampoco es el momento para dejarme Estoy pediendo tu amor, es demasiado dolor No cuesta nada por quedarte Mienteme que aún me quieres, es un reproche Olvida que no sirvo por esta noche Te pido solo un favor Una ni los nadamos It was Mañá Nasi, beautiful melody for our first hit and I will be there.